...guiar. Bueno. ¿Sabes qué me da risa? Que el celbit siempre que le digo algo me dice, bueno. Pero, o sea, que está bien. Pero aquí lo usamos como... Como... Como, ah, ok. ¿Sabes? Es como un, ah, ok. Como un bueno. ¿Sabes? Pero él siempre dice bueno. Para todo. Pero él, o sea, como que su bueno es como... Es como un, es como un bien. ¿Sabes? Es como un bien. ¿Recuerdas? ¿Estás casado? Espera, esto es Quackity, ¿verdad? O la primera jornada. Sí, no, es Quackity. Él está, él está frediendo, ¿verdad? No sé por qué está frediendo. Muy bien de conocerte. Um... Bien de conocerte. En realidad, déjame preguntarte. Oh, ¿qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Por qué me pegas? ¿Por qué me pegas? Ey, no me estés pegando a la verga. No me estés pegando a la verga. Pinche que diondo. No me estés pegando a la verga. 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 No me estés pegando a la verga.